Díganmelo La última bochella yo me la bebo por ti Hago un rindo es por una que fue muy bella Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla yo no aguanto esto La última botella que yo me bebo por ti Ay mi niña cuánto me hiciste sufrir Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla yo no aguanto esto En fin Lenny, you know the vibe That's your vibe Búsquenme un ingeniero, pagaré cualquier precio Para que me diseñe una máquina de tiempo Para volver al día antes de tu traición Solo así volverá aquel hombre que era yo Alegre, optimista, creyente en el amor Por favor, tréganme el más rico La última bochella yo me la bebo por ti Hago un rindo es por una que fue muy bella Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla yo no aguanto esto La última botella que yo me bebo por ti Ay mi niña cuánto me hiciste sufrir Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla yo no aguanto esto al fin Te voy a hacer sincero Extraño el calor de tu cuerpo Quiero olvidarte Pero a la misma vez extraño besarte Girl I nace, 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 nace without you Girl I nace, 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 nace without you I nace, nace no aguanto esto al fin ¡Suscríbete!